Así es la vida del Kun Agüero después de su retiro. Se fue lejos de todo para honrar a Diego. El Kun Agüero vivió uno de los finales de carrera más duros que puede tener un jugador cuando estaba en el Barcelona. Listo para dar un nuevo paso en su carrera. Listo para seguir su impresionante legado futbolístico, buscando convertirse en un elemento importante para el equipo. Una maldita enfermedad le pegó. Un duro golpe para su vida. Un mal del corazón lo alejó de las canchas, forzando su retiro, cuando pocos meses antes había hablado de que aún le quedaban un par de buenas temporadas en el fútbol. La ruta del Kun parecía atrasada. Jugar en Barcelona una o dos temporadas y buscar una más en Argentina en la MLS. Pero todo se paró de repente cuando una trágica tarde de finales de octubre se anunció que Agüero se retiraría del deporte que amó. Lo primero es mi salud. Fueron las palabras que el Kun entre lágrimas dijo. Es un momento muy duro, agregó. Mostrando el dolor de dejar lo que te ha hecho feliz toda la vida. Esta despedida trascendió en todos lados. Desde el te voy a extrañar de Leo Messi. Hasta el tributo de Guardiola a su exjugador. No fue fácil ese momento. Pero ahora han pasado varios meses. Desde ese triste instante. El Kun se ha mantenido alejado de los medios. Su vida en el retiro ha sido tranquila, calmada. Poco saben lo que ha pasado con el futbolista. Pero ahora se han dado a conocer varias actividades que ha realizado. Hasta se ha vuelto pescador. La vida posterior del retiro del Kun es bastante relajada. Se despidió del fútbol por una arritmia cardíaca y decidió que a partir de ahora la velocidad, el esfuerzo de ser un deportista quedaría atrás. Y ahora ha decidido no detenerse por el mal trago y ha elegido que la pesca deportiva sería su actividad. El Kun se la ha pasado pescando y hasta se fue a las montañas para poder tener su propia aventura y hacer un tributo a Diego Armando Maradona. Pues recientemente viajó a Esquina Corrientes, una pequeña localidad donde nació el padre de Maradona. Agüero decidió ir a pescar. Una actividad que también disfrutaban Diego Maradona y Don Diego, padre del astro. El Kun ha decidido relajarse en los lagos, pescando dorados, demostrando que aún después del fútbol, se puede disfrutar y hay vida. Pero eso sí, Kun no se ha vuelto solo un ermitaño pescador, pues también tiene otra actividad, algo contraria a salir a pescar. El exfutbolista surgido de las inferiores del Independiente no se quedará en la montaña mucho tiempo, pues también está trabajando en otro ramo de los deportes. Claro, Agüero no puede volver al fútbol, pero durante sus últimos años como futbolista demostró que tenía una pasión más escondida, los esports. El Kun creó Crew Sports, donde el Kun trabaja para estar entre los mejores del mundo de los deportes en línea, donde él se encarga personalmente de ser el CEO de esta empresa que apoya a jóvenes argentinos a competir en los grandes eventos. El Kun viaja bastante por su equipo. El Kun también aprovechó para pasar tiempo con su pareja, Sofía Calcetti, viajando y viviendo una vida plena, demostrando que incluso después del fútbol aún hay vida. Eso sí, en este deporte donde ganó mucho con su selección y con la camiseta de los clubes que vistió, se le extraña mucho.